¡Solo en mi habitación pensando a quién cantarle esta vez! ¡Sola en un rincón está mi guitarra! ¡Sola en un rincón está mi guitarra! ¡Sola en un rincón está mi guitarra! ¡Solo en mi habitación pensando a quién cantarle esta vez! ¡Sola en un rincón está mi guitarra! 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 ¡Sola en un rincón está mi guitarra!